La pintora y fotógrafa Marisa Juánez inauguró ayer viernes 6 de mayo una interesante exposición de cuadros en la librería Cafetería Letras a la Taza, situada en la calle Rarías de Tudela. He vuelto a retomar los pinceles con muchísima fuerza. Mi tema principal años atrás ha sido la naturaleza, micología también, que soy una apasionada de la naturaleza, y a raíz de conocer a mi actual pareja, Carlos Sánchez, que es micólogo de Aragón, me ha metido un poco en este mundo de sus jornadas micológicas, le he acompañado y la idea surgió de, ¿por qué no?, acompañar un poco las jornadas micológicas con algo de arte, porque había exposiciones de fotografías, gastronomía, muchas conferencias y tal, y yo quise aportar mi granito de arena ilustrando con óleo. Y por mi sorpresa fue que gustó muchísimo, cada vez me pedían más y bueno, fui ampliando a más temas, más naturaleza, también soy una gran apasionada de la fotografía, entonces todo lo que hay aquí es un poco lo que yo veo en la naturaleza, lo que me gusta ver, fotografiar y luego pintar, y las setas en este caso algunas comerlas también, en este caso esta no. Entonces me gusta mucho la luz, me gusta mucho el color, me gustan mucho las texturas y me gusta mucho el detalle. Quizá por un defecto de ser fotógrafa también, no sé, el realismo de la fotografía, pues trasladarlo un poco a mis cuadros. Al ser la primera vez que expone en Tudela ha querido hacer un pequeño homenaje a Santa Ana y calles y plazas de la ciudad. He expuesto aquí en Tudela por primera vez, he hecho un pequeñito homenaje a Tudela, es una cosita muy... Santa Ana, la plaza de los fueros, alguna panorámica de Tudela, y como he dicho antes, que me gusta muchísimo la luz y el color, podéis ver los que vengan a ver la exposición, que los dos temas que tengo de Tudela es al atardecer. Esto fue la primera fotografía que fuimos a hacer en Las Bardenas, haciendo fotos de la creciera del Ebro. Entonces en el momento que ya se acababa la luz, me di la vuelta y vi justo el alumbrado de la ciudad, que me encantó el color que había, que es este color el que vi en la realidad. Lo que quiero hacer en mis óleos es intentar personalizar todo lo que veo, primero a través de mis fotografías y luego intentar con el pincel, que es un poquito más complicado. He expuesto por ahí por Aragón y ahora quería que en Tudela, me hacía muchísima ilusión, que vengan a ver lo que hago. Y como he dicho en mi presentación, en unas tarjetitas que me han dado de invitación, esto es lo que me gusta hacer y así es como lo hago. Me gustaría que la gente opine y que les gusta y que disfruten con todo lo que tengo aquí.